Luchy Vargas está con nosotros, doy las buenas tardes, la bienvenida al programa. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Buenos días, sí, sí, se vale, se vale. Se vale, se vale, y esto es en vivo, ¿no? Claro. Aquí no hay edición, señores, yo feliz de estar acá en este, bueno, el programa de los Casandra, de todos. De los soberanos, así es, sí. Yo feliz de estar en este programa y con mis canciones. ¿Qué nos traes, Luchy? ¿Con qué comenzamos el programa para entonar de una vez? El motivo principal es la presentación más tarde que vamos a hacer del video musical más reciente mío, pero vamos a calentar la pista con un par de boleritos. Bueno, pues adelante, Luchy Vargas nos regala su música, iniciando ustedes y nosotros. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana, en la bruma, cuando caminaba por el inmenso mar. Privilegio, le agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna, y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. La, 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 la... Privilegio, le agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna, y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar